FM de 89.1, Radio Universidad. Le vamos a contar a la gente que están llevando a cabo un paro en una forrajería en el kilómetro 32 de la Ruta 3 en González Catán, una empresa que no cumplió con los plazos establecidos por el Ministerio de Trabajo para regularizar a su personal, que estaba de manera informal, no registrado, a problemas con los sueldos también. También para hablar de este tema tenemos en línea a Carlos Gifoni de la Delegación Virrey del Pino de SEOCA. ¿Qué tal, Carlos? María te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Y bueno, sí, un poquito como vos lo estabas comentando, nosotros, bueno, por medio de inspecciones, en el Ministerio de Trabajo, viste muchos trabajadores en negro, mucho trabajo informal, falta de pagos, todo, todo lo que vos puedas pedir de lo ilegal está ahí prácticamente. Entonces, ¿cuál es? Agotada todas las instancias ministeriales, viste, bueno, hubo una medida de fuerza de parte de nuestro sindicato que conduce mi secretario general, Julio Rubén Ledesma, así que es una empresa prácticamente con 18 o 20 trabajadores, en los cuales estuvimos hoy en la central, viste, que tiene 9, el dueño nos hizo presente, prácticamente ahora cuando nos fuimos recién, viste, dice que nos acercó a amedrentar los empleados donde se estaban yendo, pero la verdad que esto después, viste, después de la pandemia, muchos empleadores piensan que seguimos en crisis de salud, en crisis, bueno, la crisis económica la tenemos y bueno, y así se comportan prácticamente. ¿Cuánto hace que los trabajadores y trabajadoras de este espacio estaban de manera irregular, que tenían problemas con los sueldos, no registrados? Y bueno, hay trabajadores de 3 años, de un año y pico, de 4 meses, viste, lo que pasa es que es un tipo que va reciclando constantemente trabajadores, entonces, bueno, viste, ante la necesidad de nuestra gente que acude porque necesita, está el aprovechamiento, ¿no? Y ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo van a seguir los reclamos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que están esperando? No, nosotros hoy, viste, bueno, dimos una medida de fuerza y la semana que viene vamos a seguir, viste, vamos a seguir, pero ya la medida va a continuar en las otras sucursales también, viste, porque no solo los trabajadores acá, sino que los 18 o 20 están en la misma situación. Carlos, le agradecemos mucho por esta charla, por supuesto se mantiene en contacto con la producción para ver cómo sigue y les deseamos mucha suerte, ¿no? Que puedan ahí desde el sindicato lograr esta intervención para que los trabajadores y trabajadoras, bueno, logren, por supuesto, regularizar en primera instancia su situación, ¿eh? Así que un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y saludos a los oyentes. Allí pasaba Carlos Gifoni, de la delegación Virrey del Pino, el COCA, ¿no? El sindicato está interviniendo ante esta situación de trabajadores, en algunos casos hasta un año, ¿eh? Con irregularidades, empleo no registrado, una forrajería ubicada en el kilómetro 32 de la Ruta 3, en González Catán, y el dueño que no responde. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.